Hola, bienvenido otra vez a tu canal de Cocina a la Brasa. Hoy tenemos una receta italiana que es súper crujiente y es porcheta. La porcheta es una receta italiana que se saca de la falda del cerdo, lo que denominamos normalmente panceta, donde se hace el bacon, que es la parte que cubre las costillas. Como podéis ver en la foto, de aquí es donde se saca la panceta, la falda, el porbeli, que se llama así en Estados Unidos. Es una receta muy grasienta, pero muy crujiente en el exterior. Es como un brazo de gitano de carne súper jugosa, con una piel súper crujiente que os va a llamar la atención el crujido cuando la cortemos. La receta es porcheta, se denomina así en Italia. Los italianos la cocinan en su horno de leña y nosotros lo vamos a hacer en nuestra barbacoa de carbón y también podéis hacerlo en vuestra barbacoa de gas, donde queráis, en vuestro horno, pero el sabor que le va a dar cocinada al carbón o a la leña es maravilloso. Los italianos suelen rellenar esta receta de diferentes ingredientes. Nosotros vamos a ver de qué la vamos a rellenar, pero es solamente una idea. Vosotros podéis rellenaros de lo que más os guste. Los italianos la venden en todas las tiendas de bocadillo y la probé en Italia cuando estuvimos estas navidades y la verdad que es maravillosa. La puedes comer caliente o la puedes comer fría. A continuación os detallo los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Esta receta me la facilitó en el viaje a Italia una tienda donde compré un bocadillo de porcheta que llevan haciendo esta misma receta desde hace muchísimo tiempo. Vosotros podéis usar los que más os gusten o rellenarlo o aromatizarla o salarla por en el interior con lo que queráis, pero estos son los ingredientes que vamos a utilizar en la receta de hoy. Orégano bien deshidratado o fresco si lo tenéis, pimienta molida, sal marina gruesa, queso gran apadano que lo rallaremos sobre ella, ajo que picaremos los ajos muy chiquititos para echarlos o añadirlos por encima, la ralladura de un limón, tomillo fresco, romero fresco y jamón. Realmente en Italia se utiliza prosciutto, pero como aquí no hay prosciutto utilizaremos jamón serrano. Nuestro ingrediente principal es la panceta, que es este trozo del cedo que hemos visto anteriormente. Nuestro carnicero lo que ha hecho es abrirla así en el libro para que la podamos rellenar con lo que anteriormente hemos dicho. Luego la enrollaremos así y es importante que las dos partes de piel no monten una encima de otra, sino que queden así. La cocinaremos de esta forma y embridada. La panceta es una parte muy jugosa y que tiene muchísima grasa. La vamos a cocinar muy lentamente en nuestra barbacoa. Vamos a cocinar nuestra porcheta en nuestra Master Touch Premium, que nuestros amigos de zona barbacoa, que tienen su tienda física en Samboy y su tienda online que os invito a ver, todos los accesorios barbacoas que se utilizan en nuestros vídeos los podéis encontrar allí y os lo llevan a casa por un pedido mínimo. Esta barbacoa es la Master Touch y lo que vamos a hacer es cocinarla a fuego indirecto, pero antes de nada lo que tenemos que es añadirle nuestro maravilloso carbón. Como siempre, vamos a utilizar para encender nuestra barbacoa la chimenea de encendido de la marca Weber, que nos va a facilitar mucho esta labor. ¿Y qué vamos a usar? Pues vamos a usar carbón de quebracho de nuestros amigos de Señor Legua, que es de quebracho blanco y es muy aromático. Nos va a durar muchísimo tiempo y además nos va a proporcionar un calor muy agradable y muchísima potencia calórica para cocinar durante todo el tiempo nuestra receta de hoy. Bueno, pues llega el momento de alinear o de añadir todos los ingredientes a nuestra porcheta, a nuestra panceta. Venga, vamos a coger nuestra panceta y la vamos a abrir. Como veis, ya tenemos aquí el tomillo fresco, el orégano fresco, el romero fresco y el ajo fresco. Lo primero que hacemos es extenderla y lo que vamos a hacer antes de nada es echarle nuestra o añadirle sal por toda la pieza. El siguiente paso es añadirle la pimienta de nuestro amigo Ruca, pimienta molida, ¿vale? Siguiente ingrediente y vamos a necesitar un rallador, la ralladura del limón, que no coja lo blanco, solo lo amarillo porque si no lo que hace es dar amargor. El siguiente ingrediente es el queso granapagano. No queremos un queso que funda, no es mozzarella, ni un gouda, ni un emmental, no, es un queso que no funda y el granapagano le va a dar sabor, pero no buscamos esa forma de chorrear el queso derretido que tanto conocemos, ¿vale? Simplemente para que coja sabor. El siguiente ingrediente va a ser el ajo. El ajo que hemos picado se lo vamos a echar o añadir por toda la pieza. El tomillo, el romero, y por último de hierba fresca el orégano fresco. Y como último ingrediente, las lonchas de jamón serrano. Una vez que ya tenemos nuestra porcheta rellena con los ingredientes que hemos dicho anteriormente, el siguiente paso es enrollarla así como si fuese un rulo, bien prieta y bien fuerte. Para pasar después a embridarla. Pues ahora vamos a proceder a embridarla, que es ponerle cuerdas. Es importante que el carnicero le deje la piel, que es lo más espectacular de esta receta. A la piel, se me ha olvidado deciros anteriormente, le hemos pasado el cuchillo de esta forma para quitar toda la humedad que veis, es esta de aquí. Y también para limpiarla. Es muy importante que la piel esté súper seca para que quede súper crocante. Venga, vamos a empezar a embridarla. Vais a necesitar un ovillo de cuerda de algodón o cuerda que se puede utilizar en cocina y que aguante el calor para embridar nuestra porcheta. En el vídeo de la falda rellena, perdón, de la cinta de lomo rellena, tenéis como embridarlo de una forma y esta es de otra. Es uno a uno, ir anudando, guardando para que quede estético la misma distancia entre nudo y nudo, individualmente, cada cuerda. Venga, yo sigo con esto y ahora os la presento totalmente embridada. Bueno, pues aquí tenéis esta maravillosa terminación de nuestra receta de hoy. Ya está preparada y lista para ponerla dentro de nuestra barbacoa, que el carbón tiene que estar casi listo. No lleva a la piel ni aceite ni nada, es una pieza de carne con la suficiente grasa y suficiente jugo para no hacerle nada y eso, recordar, muy importante, la piel súper seca para que se nos ponga crocante. Vámonos a la barbacoa con ella. Bueno, nuestro carbón ya está en su punto, en su justo punto, siempre protegeros con unos guantes porque esto quema bastante. Y lo vamos a poner en el 40% de nuestra barbacoa. ¿Vale? Ahí. Vamos a colocar nuestra rejilla de alimentos. Así. Y vamos a buscar una temperatura de 180 grados, 160, 180, 170 grados, porque la vamos a cocinar indirectamente. Nuestra porcheta la vamos a cocinar en esta zona de aquí. ¿Vale? Primero vamos a buscar una cocción lenta porque esta receta dura aproximadamente unas dos horas y media, tres horas de cocción. Buscamos esos 180, 200 grados. Abrimos aquí y cerramos a media aquí y a medio abajo. Tanto la apertura superior como la inferior están a la mitad. Vamos a seguir. Bueno, nuestra carbón está justo en su punto. Ya hemos visto cómo lo hemos colocado en la barbacoa y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestra porcheta dentro de nuestra barbacoa, que ya está caliente a la temperatura que hemos dicho anteriormente. Nuestros hierro están calientes y la primera parte que vamos a poner es la de atrás. La iremos rotando cada 30 minutos dándole vueltas para que se vaya dorando por todos los sitios. Bueno, hemos cocinado nuestra porcheta en la barbacoa a calor indirecto. Durante tres horas le hemos dado, como hemos dicho, rotándola, pero ojo, no utilicéis ni pinzas, ni espátulas, ni paletas, ni pinchos, ni nada. Utilizado un guante porque la corteza a partir de los 20 minutos ya empieza a ser crujiente y podíais romperla. Venga, os enseño ahora cómo ha quedado esta magnífica porcheta. Fijaros. Y queréis, quiero que escuchéis una cosa. Escuchad. Mira, la voy a romper. Crujiente, crujiente, totalmente crujiente. Bueno, vamos a partirla y a verla por el centro, a ver cómo está esta maravillosa porcheta. ¡Wow! Huele de miedo. Fijaros. ¿Cómo es? Una pasada. Huele increíble. Y tiene un crujiente en el exterior maravilloso. Pues nada, como siempre digo, ahora viene el momento de disfrutarlo con la familia y disfrutar del tiempo invertido. No olvidéis suscribiros a mi canal y recordar en la página, en la tienda online, tanto de El Señor Legua como de Zona Barbacoa, podréis encontrar todos los accesorios que hemos disfrutado y hemos usado en este vídeo. Un saludo y hasta la siguiente receta. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!